Mujer, mujer, yo te amo, no por lo que eres, sino por quien eres. Mujer, eres la diva de todos los sueños, sin ti no existe el amor, sin tus debilidades no existo yo, sin tus lágrimas para que necesito las mías, sin tu genuina forma de ser como puedo ser yo mismo. Mujer, yo te deseo así, como verdaderamente eres y te gusta ser, no te prives de conocer lo mejor de ti, que eres tú. Mujer, despierta del coma que te engulle, mujer, ando buscándote toda mi vida y aún no te he hallado. Mujer, ¿por qué disfrazaste tu verdad con la insolente decisión de no ser tú misma? ¿Por qué dejaste de escucharte cuando el miedo llamó a tu puerta pidiendo limosna? ¿Por qué pensaste que tu vida era decisión de otros y no tuya? Mujer, mujer, no sabes cuánto te quiero, sé que tú a mí también y por ello espero a que seas tú, te manifiestes con la verdad que siempre has sido y yo estaré ahí tras tus miedos. Mujer, no temas, mujer, desnúdate ante la vida y yo prometo ante Dios que la fragancia de tus deseos hallará el olfato de los míos. Donde el silencio se hace misericordia para ensalzar tu gran decisión de ser quien eres, mujer, gracias, mujer. Gracias. 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 Gracias.